aquí están los camiones de venta para un camarada para no decir nombre para que los planes le salgan como lo está pensando aquí está uno él sabe de quien estoy hablando aquí está otro no tiene ni 3 o 4 años de de antigüedad están en buenas condiciones buenos guaraches y la mayoría vamos a ver, vamos a quitarnos de duda tiene buen millaje también no sé si se alcanza a ver bien menos de 500 mil millas están enterones y bien cuidados todavía no no he agarrado los precios pero a ver si al rato ya me dijeron que me van a dar la información pero aquí está, mira ahorita hay 3 y el perro pues es el que traigo yo ahí está, mira el 2050 este es el más nuevo que tiene la compañía este es el que manejo yo este sí está más arriba como unos 110 más o menos pero estos están como temor a equivocarme unos de unos 35 unos 50 más o menos la mayoría tiene menos de 500 mil millas vamos compa a ver nos vemos en septiembre cierro chau